¿Sabías que el sentido del humor es una estrategia de afrontamiento tremendamente útil para manejar la adversidad? También sabemos, por ejemplo, de los usos del humor para distensionar el ambiente en una conversación difícil. Es un gran precursor de las relaciones interpersonales, incluidas las relaciones de conquista. Parece que las personas valoramos enormemente el sentido del humor entre nuestros interlocutores. Es una habilidad importante a la hora de negociar los conflictos como estrategia de resolución de problemas. Es decir, son invaluables los efectos positivos que tiene el sentido del humor. La mayoría de nosotros nos sentimos súper contentos y súper agradados cuando estamos al lado de personas que tienen un buen sentido del humor. Nos invitan a la alegría. Da gusto tener una conversación con alguien que además es capaz de sacarle chiste a la situación incluso más difícil y más adversa. Es decir, esa habilidad que tienen algunas personas para introducir un comentario jocoso, para hacer un chascarrillo, para provocar una reacción de risa entre nosotros es una habilidad que valoramos mucho. Pero la gente tiende a confundir el sentido del humor con la habilidad para contar chistes. Y nada más equivocado. De hecho, hay gente con una excelente habilidad para provocar reacciones graciosas y chistosas y que en cambio se tiran todos los chistes. No saben contar chistes. Entonces no tiene mucho sentido que nos entrenemos y busquemos un acervo importante de chistes para tener como a la carta en una reunión. Eso puede que no sea muy útil. Lo más útil es poder hacer uso del apunte al hilo de la conversación. De poder llevar una situación que parece adversa a un extremo que pueda ser incluso gracioso o jocoso. Es mucho más útil que podamos sacar ventaja de las situaciones difíciles, de nuestros propios errores, de nuestras propias embarradas. Esos apuntes graciosos parecen tener un impacto más positivo en los otros, pero también parecen tener un impacto más positivo en nosotros mismos. Así que no hay que aprender tantos chistes. Hay que escuchar mejor e intentar hacer un comentario alrededor de lo que los otros están diciendo y seguramente eso va a ser un mejor precursor de un apunte gracioso, de un apunte chistoso y va a favorecer seguramente el objetivo que pretendemos cuando queremos usar el humor en una conversación. Gracias.